Y yo, 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 yo Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Lestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ay, ta, ay, ta Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real Me parece natural, letal Así que pones a bailar Que te pongas freno cuando estés con asudado Amale el vlog pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' la mala tensión Te mantiene tensión sin bajar la presión Y si no lo tiene cura, tiene fecha de esperazón Déjame mordidita Que estoy vampiro bien de mente Déjame mordidita En lo oscuro y sin la gente Déjame mordidita Que despacito y bruscamente Déjame mordidita Amarradito bien de mordidita Vamos bonita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bailarnos en la vidita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Está picadita, una mordidita de tu boquita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bailarnos en la orillita Que la marea está picadita Dale, 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 dale Gracias por ver el video